Pensaron verme caer al hoyo, pensaron verme sufrir Se equivocaron todos, se equivocaron todos Estoy de pie y firme en la guerra, y no me voy a morir Me voy de ti hasta que Dios lo quiera, me voy de ti hasta que Dios lo quiera Mientras tanto vamos a darle caiga que caiga, no era que no era Ya nos topamos bastante gente y le topamos así que hay guerra Y no acaba, se van a morir Todos pensaban que estaba muerto Se peleaban mi lugar Que decepción pa' mis enemigos Gracias por ver el video